Bueno, como por la cuarentena no hemos podido salir a grabar en exteriores, pues os quedáis con esta introducción. Bienvenidos a Sudán, vamos a ver tiburones. Bienvenidos a Sudán, mar de tiburones. Y sí, hay tiburones, pero más cosas. Al fin y al cabo, esto es el mar rojo. Aquí podemos encontrar preciosos corales, vertiginosas paredes sin fondo, cuevas y cosas raras bajo el agua. Ah, y por supuesto pecios, el mar rojo tiene una facilidad para hundir barcos increíble. Para ver los tiburones empezamos navegando. Y los primeros días hace viento y frío. Y que en un mar que suele estar bastante calmado, esté así en el arrecife, pues no presagia nada bueno. Y la navegación lo testigo. Sí, es el sur, cerca del ecuador, pero hace viento y frío. Vamos a empezar con los tiburones. En todas las inmersiones se acercaba a saludar un tiburón gris. Bueno, eso de que se acercaba es muy relativo. Porque se mantuvo a una distancia respetable. Salvo a algún afortunado que le pasó cerca. Lo más memorable fue la aparición de un grupo de tiburones martillo. Estos tiburones son tan raros que creo que se alimentan de los peces que se mueren de risa al vernos. Claro, que también hemos visto tiburones más comunes, puntas blancas y tiburones de arrecife. Pero, ¿quién quiere ver tiburones pudiendo ver barracudas? Es magnífico encontrarse con un cardumen de estos peces. No, este no. Este. Ahí están, tan tranquilas y majestuosas. Mirarlas es hipnótico. Y están tan tranquilas que incluso permiten que un buzo se meta entre ellas. Que una cosa es estar cerca y otra intentar tocarlas. Y así pasamos la inmersión, ignorando a los tiburones. Bueno, y estas dos no es que estuvieran enfadadas. Es que son de otra especie distinta. También tuvimos un breve encuentro con un grupo impresionante de peces loros jorobados. Son realmente grandes. Y verles de cerca es impresionante. Suelen andar en solitario. Pero se ve que es época de reproducción. Sé que no parecen muy impresionantes. Pero es que eran muy esquivos. No se dejaban acercar. Nos hicimos ilusiones viendo que este se dirigía hacia nosotros. Y que lo íbamos a ver de cerca. Pero cuando desapareció. ¡Ja! El muy listo se metió por una cueva y adiós. Es que parece que les gustaban mucho las cuevas. Las nocturnas no son tan interesantes como en otros sitios. Pero tienen su cosilla. Te distraen lo suficiente como para que te tengas que echar unas risas. Cuando el compañero que no se creía donde estábamos encuentra el barco. Pero bueno, a pesar de que esto no es Indonesia. Pues pudimos encontrar algunas cosas interesantes. Como este cangrejo sastre del coral de fuego. O esta diminuta gamba de la anemona cesta. Hay que hacer mención especial a las inmersiones que hicimos en Precontinente. Esto es. Unas inmersiones que se hacen en los restos que dejó Gusto después de rodar su documental Un mundo sin sol. No es que hubiera mucha vida. Pero no dejaba de ser interesante ver unas construcciones humanas ahí en el fondo. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la utilidad que tiene el Mar Rojo para hundir barcos, es fácil encontrar pecios de todo tipo y época. Aquí está el Umbría, un pecio de la Segunda Guerra Mundial y creo que de los visitables es el más grande y mejor conservado. La historia es que a este barco le pilló atracado aquí el inicio de las hostilidades, cuando Italia se unió a Alemania y como llevaba armas, bombas y cosas para montar bombas, pues lo retuvieron y el capitán, para que no cayera en manos enemigas, pues lo hundió. En la bodega viajaban las bombas desmontadas. Aquí está el cuerpo, aquí los detonadores y aquí las colas. Aparte de esto, también había balas. También llevaba tubos para hacer fluorescentes, harina, botellas vacías. Se ve que los italianos tenían intención de hacer una bodega en Etiopía. Incluso se puede pasar por debajo y ver el arrecife donde ha quedado apoyado el barco. Como también era un barco de pasajeros, tenía un amplio salón, cubiertas de paseo. Estos son hornos para pizza. En resumen, un pecio muy recomendable para visitar. Sobre todo, si eres aficionado a los pecios y te gusta la historia. Y te lo está diciendo alguien, que los pecios ni fu ni fa. Bueno, aquí se podía quedar todo, pero al fin y al cabo, esto es el mar rojo. Y hay mucho más que ver. Pero no quiero alargarme más. Así que esto es un resumen rapidito. Y hay mucho más que ver. Y hay mucho más que ver. Y hay mucho más que ver. Gracias por ver el video. Bueno, podía seguir así 20 minutos, pero para no aburriros, lo dejo aquí. Bueno, como de vez en cuando hay que abandonar el barco, pues aquí nos tenéis, en el único trozo de tierra visible que hay en cientos de millas alrededor. Y bueno, cuando esto se llevaba muy dentro, pues aquí estamos. A 50 metros de altura, buscando peces. Un bañito por aquí, que está mirando las sombras, ¿se ha quedado? Sí. ¿Qué es? Peces. Y claro, si se sube, hay que volver a bajar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de un pequeño recorrido por la ciudad, que la verdad no tiene mucho que ver, pues nos toca despedirnos, pues nos toca despedirnos de la tripulación, que se han portado todos muy bien y muy simpáticos y muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!